Los cuervos de Stan de Luto Le sienta bien su color Así empezaba la carta Que aquel hombre recibió Sabía de qué se trataba Por eso es que hasta lloró Dígame usted que se siente Ser algo menos que un perro Espero que no se enojen Por compararlo con ellos Los perros nunca traicionan Mucho menos a su dueño No soy de los que perdonan Muchos días se han dado cuenta Pero están en el infierno Contando al diablo sus penas El que anda entre las traiciones Ya sabe lo que le espera Esta cajita dorada Trae una cuarenta y cinco Tus iniciales grabadas Cargador abastecido Con puras balas de plata Que marcarán tu destino Sabes las reglas del juego Espero que no te asombres Apúntate a la cabeza Y deja limpio tu nombre Que tu familia no pague Lo justo por pecadores Las horas se están pasando Y la tuya se aproxima Una parvada de buitres Ya te anda volando encima Saben que en pocos minutos Vas a dejar esta vida Esta cajita dorada Trae una cuarenta y cinco Tus iniciales grabadas Cargador abastecido Con puras balas de plata Que marcarán tu destino inclusión Que marcarán tu destino Tratando un adiab ط GRU non No te Eminen Eniga Que la rainforest Y en esta upside No te ajen L MUSIC Tu alma